La ley de educación primaria obligatoria, promulgada hace 100 años, puede considerarse simbólicamente como la fecha de la independencia del imperio de la ignorancia, concepto esbozado por el insigne político y destacado mazón Enrique McIver, quien escribe que a la fecha de la dictación de esta ley, un 26 de agosto de 1920, el 48,4% de la población de Chile era analfabeta y de los niños entre 5 y 15 años, solo el 17% de ellos asistía a clases. Una ley señera en que la mazonería, a través de los años, ha tenido el reconocimiento como uno de los mayores esfuerzos republicanos para que la educación primaria obligatoria fuese ley de la república. Asimismo, marca un hito importante para la Constitución de 1925, donde el Estado debió asumir un rol activo como garante del bienestar de la ciudadanía. Siendo presidente Manuel Montt, se promulga la ley de instrucción primaria en 1860. Convirtió al Estado en el principal sostenedor de la educación pública gratuita. Sin embargo, esta era una declaración de buenos principios al no ser obligatoria. Al amparo de esta ley, connotados mazones como Juan de Dios Arlegui o Benicio Álamos, crearon en 1868 la Sociedad de Instrucción Primaria, que diera como fruto la fundación en 1872 de la Escuela Blas Cuevas en Valparaíso. Ese mismo año, la Logia Justicia y Libertad Nº5 fundaba la Escuela Italia en Santiago. Permanecería así el interés por difundir la educación para siempre. En Concepción, también se creó una sociedad de instrucción primaria a la que se unieron destacados mazones como Carlos Federico Benavente. Un hito cúlmine de un sueño libertario iniciado por los mazones de la independencia, sustentado por los mazones del siglo XIX, fortalecido por el mandato de Gobernar es Educar, acuñado por el presidente y mazón Pedro Aguirre Cerda en el siglo XX y que hoy se convierte en la renovación del compromiso de la mazonería por seguir aportando con su esfuerzo, sus principios y su ejemplo a la educación como un instrumento de libertad. En la revista mazónica La Verdad, del 16 de febrero de 1898, se decía, En Chile, cabe dejar constancia con el más ilegítimo placer de que la mazonería ha dedicado sus más constantes vigilias a la obra de la instrucción del pueblo antes que a toda otra tarea diferente, declaración que hoy está más vigente que nunca.